¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, felices de estar en esta pantalla de Magazine, hoy acá no quiero perder tiempo porque venimos de dos programas bien arriba con Cucho, Los Auténticos Decadentes que ha tenido un montón de repercusión y seguimos por el rubro cantautor, actoral, actriciano y la tenemos a ella, una diosa que ella, a ver, es imposible presentarla porque tiene tantos rótulos. Te voy a decir que es una mamita, es actriz, se recibió en el Conservatorio Arte Dramático, canta, ha ganado realities, ha ganado certámenes, es familia de artistas y es una amiga y hoy está acá y prometo que la vamos a hacer divertir y reír. Nada de hablar cosas que a nosotros por lo menos no nos interesan nada y creo que a ustedes tampoco. Con ustedes y con nosotros hoy acá, los chiquilines, Ileana Calabro. Pero gracias, lindo. Princesa, feliz de estar acá. Tengo una cosa, a vos te digo, Rosy, ¿cómo la tenés? Está inmaculada, en el mejor momento. Ya no sé cómo hace, pero bueno, como todos saben, les voy a contar un chiste para empezar. ¿Arrancamos ya? Dice, primer acto, porque esto, Tacoracu, hicimos juntos, ese bailando que surgió. ¡Primer acto! Dice, primer acto, dice que la producción de aquí, El Nido, le manda un auto al porteño a la puerta de la casa de Emilio para que baje y venga a primer acto y no viene. Segundo acto. Segundo acto, dice que la misma producción, El Nido, Marce y Emi, llamamos por teléfono con David y todo, le mandan, David dice, ¿dónde está el auto? Mándale al porteño a la casa de Emilio, le dicen que venga al programa y Emilio no viene. No te lo pongas. ¿En serio? No, no vino. ¡Joder! Y dice, después tenemos que pedir un favor a vos, Calabro. Y dice, tercer acto, dice que la misma producción, dice, amigos, todos acá, Chali, el director, todos le mandan el auto a la casa de Emilio, el porteño, ¿no? Emilio toca en el timbre, tenemos que venir a grabar y Emilio dice, no puedo ir, tengo que ir a la casa de Emilio. a grabar a lo de Susana. ¡No! Y nos dice que no, nos dice que no. ¿Cómo se llama la obra? ¡Vamos! ¡Emilio! ¡Di sí! ¡Di sí, Emilio! Te queremos tener acá, invitado al primer acto, o sea que iba a venir la semana pasada y no pudo. ¿Y no pudo? Tu futuro compañero. Emilio, ¡Di sí! ¡Di sí! Te lo está diciendo tu futura compañera de Mansión Imposible, Emilio. Así que si ella te lo pide, más vale que vengas. A ustedes les digo, ¿sabías que? Sí, mi amigo Roque, querido Roque, que hablé ayer con él. ¿Sabías que no tenés que esperar más para levantarte de buen humor? Entrá en www.colchonescamudi.com.ar Colchones y somiers, Camudi. La evolución para un buen dormir. ¿Sabías que no dormir bien de noche significa que vas a tener un mal día? Si te estás despertando dolorido, desganado y sin energía, quiere decir que todavía no le hiciste caso. Así como yo, renova y cambia por colchones y somiers, Camudi. Colchones y somiers, Camudi. ¿Qué estás esperando? ¿Cómo es su nombre? Gastón Moscardelli. ¿Tiene hijos Moscardelli? Sí, un varón, Luca. Y si tengo otro, también lo voy a llamar Luca. Así tengo dos Luquitas. ¿Le gusta el fútbol? Debe ser hincha del millonario. No, querido, hincha de platé. Ah, también compran la verdulería de Magalín. Claro, Maga. Hola. Maguita. ¿Y qué lleva Moscardelli? Unos mangos. ¿Le gusta otro deporte? Pesca con mosca. ¿Qué otra cosa le gusta? Leer filosofía, sobre todo Platón. Groso, maestro. ¿Buscardelli probó con Quiñela Plus? Con Quiñela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 800 mil pesos. Y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. ¿Buscardelli a qué lotería juega? A la lotería de la provincia. Tiene sede en la plata. Lotería de la provincia. Ahí está, ahora sí. Muchísimas gracias, Roque. Viste, está en todos lados, Camudí. Pero, ¿viste que le decía? Claro, el otro día estuve en desayuno. Estaba Camudí. Está, ayer mirando los corolles. Estaba Camudí. Está con los corolles. Está, boom. Sí, eso también es bueno. Es un trabajo de nuestra productora comercial, Ana Laura, y su empresa Leni, que hace que este programa también esté tan vendido. Gracias a Dios. Así que muchísimas gracias. Che, Ile, bienvenida. Pero, gracias por la invitación. Un gusto, un gusto venir a charlar con vos. Te deseo lo mejor para que sigan, por mucho que sigan creciendo los auspiciantes. Gracias. Así que me da mucho gusto. Tenemos mucho en común, nosotros dos. Sí. O sea, que el otro día, no sé qué hablando, ¿no? Con la gente. Con el episodio de Paraguay tuyo, feo. Entonces digo, pero Matías, salí, mirá. Es la versión masculina de Liana Calabro. Porque, bueno, porque hay una cosa de prodigarse a la gente, de espontáneo, natural, que no hay prefabricado. Tal cual, sí, yo... Ese tiempo lo agradecen, lo disfrutan, esa foto, que tuitean, que bueno, que es una forma de uno mimarse en recibir todo este cariño que le transmite la gente. Te pregunto esto nada más y después ya vamos a lo nuestro. Digo, todo esto que decís el cariño de la gente en esto que hemos vivido todo este año, digo, ¿te sirvió como para decir no voy a bajar los brazos también por la gente? Digo, a mí por lo menos en momentos que tienen difíciles me hacen... No, lo que pasa es que uno recibe ese apoyo que es incondicional. Esa caricia, ¿no? Que uno recibe del público de que nunca bajó. Me dice, ¿y cómo te repercutió? Digo, no, la verdad que no lo sentí, al contrario. Le digo, en medio de la gira, con los periodistas que iban y yo escapaba. Pero escapaba no por no sacar fotos, porque uno no llegaba a tiempo para cambiarse, para vestirse. Entonces, si me ponía y me entretenía sacando fotos con el periodismo, después no cubría. Una, uno llega siempre sobre el pucho, viste, a lo que son estos lugares cuando viene de otro destino y me habían seguido toda la ruta. Digo, si yo ya saqué fotos antes de subirme al micro. Después toda la ruta la teníamos al costado. Después digo, no, no, ahora quiero descansar un rato porque después es una hora y media que dura una función que toda recae sobre uno. Es un unipersonal en donde canto, bailo, me emociono. Bueno, entonces, era como todo el pueblo cuidándome, los chicos salían con las bicicletas, era, no se lo olvidan más. Tus escoltas. Y venían los chicos en las bicicletas sacándome fotos y decían, ay, ellos no pueden, ellos no pueden, claro, no podían llegar porque les habían hecho como un tapón con los autos y yo con los chicos a la par, las bicicletas y me tiraban chupetines, chocolate y de verdad muy gratificante porque terminar en medio de todo este loquero de mi vida era, estaba convulsionada con el periodismo, con las noticias, con prender la televisión, con los hijos, con el marido, que cuando uno lleva tantos años que no estaba en casa, mi papá enfermo y con las ambulancias y las guardias en uno de los momentos más críticos de su salud. Y salir y recibir ese apoyo, ese calor de todo un pueblo. ¿Cómo estás hoy? ¿Sentís que ya pasó, que ya estás en otra etapa? ¿Cómo estás hoy? Sí. Te vimos hoy hace unos días en el programa de Mariana Fabiani jugando, cantando, y esa es la Ileana, me parece que todo el mundo quiere y disfruta también, por lo menos nosotros también. Y claro, y a veces uno va y te siguen insistiendo con determinadas cosas que yo no puedo hablar porque yo de lo que sé es de mi trabajo, de mi profesión, de cosas que tengan que ver de los proyectos, de lo que hiciste, de lo que vas a hacer. Veo que estás, con todo el permiso de mi amigo Rosy, de Nico y de Estefano, tus hijos, que estás hermosa. Ay, gracias. Veo, perdón, con todo el respeto que tengo, veo esas gambas hoy y digo, y esta gente que nos debe estar mirando, tenemos ahí dos actores que no queremos, en realidad sí queremos saber quiénes eran. Pero allá por tus 15, 16, 17 años, un día vos vas a acompañar a unas amigas tuyas a ver a los Pimpinela y tenían una salidera. Y es como que vos en ese momento empezaste como ya a sentirme discriminada porque, bueno, no era la Ileana que conocemos todos hoy. Me contás esa anécdota y quiénes eran esos dos muchachos que hoy se van a estar queriendo pegar un tiro en las rodillas cada uno. No, porque cada uno, no sé cómo será de Pepe Monge, pero el otro era Adrián Suaro. ¡Oh! Sí, salía porque mi papá, yo no hacía las cosas más de cocucha efervescente, alguno me dice cocucha, la época de cocucha, yo no, llegué al final como muy de reojo la cocucha. Mi papá no me ponía a hacer de cocucha efervescente porque salían en bikini esas chicas, esas chicas provocativas de calabromas. Pero bueno, mis compañeras de conservatorio que más o menos tenían lindo físico, yo les da, se las llevaba para mi papá la viera y Giselle Lebró era una que se llamaba Adriana Basualdo, le mando un beso y otra era Marcela Basso. Bueno, eran... Pero es cierto que salieron y que como vos decías, ¿qué hacemos con la gorda? Salían ellas, salían ellas con... Ay, ahora estoy dando todos los nombres. ¿Vos me sacás cada cosa? Bueno, y eran ellos dos, hacían, no sé si clave de sol, pelito, eso que se usaba en aquel momento. ¿Y cómo se llama? Y se tenían que sacar el clavo encima, ¿qué hacemos con esto? Así que bueno, había que depositarlo. Ay, te llevamos a tu casa. Te dijeron. Y me dejaban en casa, habíamos ido a ver los pimpinelas que hacían ahí en el Hermitage, los recitales que eran grandiosos o en el provincial. Y no me acuerdo cuál de los dos, pero eran, se veían ahí los recitales y después me dejaron en mi casa. ¿Te sentías discriminada? En el provincial eran los pimpinelas. ¿Te sentías discriminada? Y un poco sí, un poco sí. Sí, no, un poco bastante. Porque esto, esto que me acuerdo como una anécdota muy particular. Era, digamos que casi una constante, una constante. Y viste que los chicos tienen esta cosa, no sé, supongo que hoy por ahí con tanto que uno, viste que hay como una concientización, un trabajo. Yo creo que, bueno, que hay una evolución. Que si bien hay algunas cosas y dicen, ay, el tiempo pasado fue mejor, creo que en esta incorporación y asimilación de que el otro tiene, es distinto a mí. Lo que no quiere decir que yo sea mejor que él o que sea malo o nada. Puede ser diferente a uno y compartir y salir todo junto con, bueno, con esta integración que se da mucho, creo que mucho, es mucho más amplia hoy. Pero sí, yo la sentí por gorda, obviamente, de eso estamos hablando. Gorda y media fulera también. Vamos a hacer un brindis y agarra ahí cerveza. Bueno, yo soy abstemia, pero vamos a respetar la cerveza una más para... Pero ¿sabes por qué voy a brindar? Porque festejo y celebro verte así contenta, riéndote. Bueno. Y esos ojos que han vuelto a sonreír la mirada. A brilla, viste que la mirada brilla, pero bueno. Sí, está brillosa. Ahí está, que no decaiga. Que no decaiga. Salud para todos los que nos vemos. Muchas gracias. Antes de hacer esto, te quiero hacer una pregunta. Quiero que me cuentes esa... Porque ahora empiezo ya después de las 12, como que me pongo un poquito más cachondo. Quiero incluirlo al Rossi y que me cuentes ese baúl del Renault 11, donde tuvieron... Pero no me lo cuentes todavía. A vos te digo, ¿conocés Boulevard Shopping? Hace mucho que no vas al centro comercial más importante de Zona Sur. Bueno, te esperan más de 150 locales con las mejores marcas y el mejor entretenimiento. Pista de hielo, bowling, patio de comidas y salas de cine 3D. Boulevard Shopping está renovado. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Boulevard Shopping que han regresado a primer acto. El Sur tiene mucho encanto y si no, mirá. Muchísimas gracias amigos de Boulevard Shopping. Un beso para toda esa gente linda y queremos darle la bienvenida y agradecer que yo me resultaba extraño que esta gente amiga que uno tanto usa estos productos todavía no hayan entrado aquí en nuestro programa. Así que muchísimas gracias. ¿Y saben de quién estoy hablando? Ya que vamos a entrar en un sendero un poco pecaminoso con Ileana Calabró y el Rossi. ¿Pecaminoso? No, no, pero en el buen sentido digo. Mirá lo que Miss B tiene para vos. Miss B, cosmética íntima. Sentí la diferencia. Pero mirá que presentación. Miss B, hoy te presenta Arginina Ginseng, el preferido por las mujeres. ¿Por qué? Porque la Arginina, sumada a Ginseng, facilita y multiplica el placer femenino. Con Miss B sentí la diferencia. Si querés saber más sobre Miss B, ingresá a CosméticaÍntima.com. Muchísimas gracias a los amigos de Miss B. Ya les pido varias valijitas porque yo necesito tener mi arsenal de esto. Calabró este... Acá la vengo todas tus chiquilinas. Sí, hablando chiquilinas, mirá la del chicle. ¡Epa! ¿Te lo llevas? Obvio que sí. Tomá, todo tuyo. Muchas gracias. Que linda valijita, me encanta, ¿eh? Viste que siempre hay cosas nuevas. Viste, ahí está. Qué interesante. Ya tomamos cervecita, ya tenemos Miss B. ¿Me contás esa ida a pescar? No había pique y de repente el Rossi dice, bueno, vamos al baúl del renonce. Y la tarde decrece el pique. Hay una zona, hay un, ¿cómo se llama? Una franja horaria. Una horaria que el Rossi se enciende y el pique baja. Y el pique baja. Pero, el asiento atrás estaba incómodo. No, porque el renonce tiene para bajar. ¿Viste que...? El respaldo. O tenía, no sé, hay renonce. Sí, el TS, renonce, TS. Bueno, entonces... Levantaste la quinta puerta. Tenía la quinta puerta. No, la bajamos, la quinta puerta. No, levantaste el baúl. Levantamos el, abrimos el baúl, tiramos los asientos y ahí divino, se hizo la camita. ¿Baúl abierto, baúl cerrado? Sí, no, cerrado. Las ventanas no, porque si no... Nos ahogamos. Ya se la atrapan. Qué incómodo. No, aparte era verano, pero, ¿viste? En aquel Chascomús, Laguna de Chascomús. Qué lindo. No había nadie. Mirando la laguna. ¿Cómo puso el culito Rossi? ¿Cómo puso el culo? ¿Viste la laguna? No, pero no el culo de él, digo, sino el culo del auto. ¿Cómo puso el culo? ¿Viste la laguna? ¿Viste la laguna? ¿Viste la laguna? ¿Musiquita? La trompa disimulaba, los asientos hacían como pantalla. ¿Qué hora? Y serían dos, tres de la tarde. Qué lindo horario, qué lindo siestero. Ya es como se duerme la siesta. Sí, todos durmiendo. Y nosotros también queríamos hacer la siesta. Amortigua bien la renoleta. Y pasamos una linda tarde. ¿Quién se quemó más la rodilla? ¿Rossi, usted? ¿Viste que la alfombrita de atrás es como que te...? Sí, porque aparte no es muy mullidita. No, es la alfombra que el fratacito... No sé, a tanto no, pero me quedó esa imagen. Estuvo, qué sé yo, locura juvenil. La falta de consejos. Y hoy ha reconocido usted que le gusta ponerle al Rossi como para animar, incentivar. Lo dijo todo usted. Todo esto yo no voy a decir nada, jamás se me ocurriría. ¿Usted se estudió? Sí. Nos preparamos. Esta semana vamos a estudiar Ileana Calabro. Sí, 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 la producción me prepara. Composición, tema, Ileana Calabro. Entonces, ¿qué es lo que necesitabas vos? Cotillón. No, cotillón. No sé, eso me lo podés decir vos. Para tu chiquilina. Digo, es cierto que usted... Uy, ya fuimos al beso de él. Ah, qué atreví. Yo lo que te quería preguntar es que es cierto que le ponemos pornografía al Rossi. A veces, de vez en cuando, películas como para... Sí, sí, de todo. Aparte que él en su época de gráfico... ¿Qué es eso? Hacía las, viste que las películas, hacían las revistas... Sí. Para que tenemos colección de aquella época. ¿De pornografía? No, de pornografía. Sí, de película. Ah, de película, claro. Y porque hacía la... Demandaban hacer para venderla en el kiosco, viste que se usaba la revista con... Con la película. Y la película venía toda tapada, qué sé yo, y era una revista. Y se vendía en el kiosco. Y Fabián hacía la revista. Y nunca viendo, no sé, guarda que viven los indios, algún hitazo, digo, no sé si te ocurrió. O a él, tal vez, digo, no sé, desconozco. Pero no dijeron, che, ¿no la conoces a...? Puedo decir que venga... Ah, que alguna compañera de las tantas compañeras que he tenido, yo... No, 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 digo, por ejemplo, viendo una película... No, pero yo soy tradicional, a mí... Mano a mano. No. Pero viendo una película, por ejemplo, decís, che, Rosy, no sé quién es... Si le que venga un rato. No, no. No, nunca, no, 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 solamente una película. No, no, no. Qué lindo igual, ¿eh? Y contame de este beso. Ah, de este beso. Permiso, eh, me dio sed. ¿El beso? Sí, ¿para qué lo pusieron ustedes aquí? Era en serio el beso. Eso, no, era... Yo las cosas no hago de media tinta. O lo hacemos bien o lo hacemos más. No, no, no. ¿Cómo surgió? ¿Cómo? Era una idea que yo ya tenía rondando en la cabeza, ¿no? Porque me parece que cada cosa que yo fui haciendo... ¿Pero idea artística o idea que ya te estaba haciendo revista? Y dijiste, ah, vamos a hacer esto, a ver qué pasa. No, no, no. Yo me estoy incursionando. No, 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 era porque en verdad que lo que iba a provocar. Yo sabía lo que iba a provocar. Y que sigue provocando. Pero era algo que estaba latente. Yo había estado... Cuando llevamos esa noche las pistolas filias a Miami, y iba en Miami por la playa, las chicas estaban en pareja y se besaban, y a uno lo llamaba poderosamente la atención, porque eso en nuestro país... Ay, perdón. En nuestro país no se daba, ¿no? Hoy, mirá lo que estamos hablando, cuando hay matrimonio... Igualitario. Igualitario. La ley está súper en vigencia, y bueno, y ha cambiado mucho nuestra sociedad. Y vaya a saber si no era por el puntapié inicial, porque a partir de ahí se empezó a tocar mediáticamente el tema de esto, del lesbianismo, de la homosexualidad femenina, que era un tema tabú. Entonces, llevándolo o instalándolo en una revista, que siempre ha sido un medio que, bueno, que era provocador. Era provocador. ¿Cómo era sirio? Digo, le daba la... Qué asqueroso. No, no, pero para eso artístico, digo, ¿hacía un paleteo? ¿Cómo venía la... No. Ay, decíamos, ¿cómo venía? No sé. No, pero están muy agarradas. Aparte, yo era la provocadora. Yo la agarraba y le enchampaba el beso y a otra cosa. Y después me lo repetía. Me pasaban todo así en mi intruso. Y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta a encontrar... ¡Grande, Rosy! En el ensayo general le di el beso que ni ella sabía que le iba a dar el beso. La verdad. Ni ella sabía que le iba a enchampar el beso. Y estaban Gui, Gucherut, y la platea masculina, o así o no. Y Jorge, que era bastante convencional, y Carlos Paz en una plaza bastante convencional, me dice, ay, no, no sé, y no sé. Le digo, mirá lo que... Mirá como a los muchachos como les gusta. Y le digo, ¿por qué? Le digo, esto es algo que está latente. Le digo, que de alguna manera se manejaba esto en el cuadro. Ay, qué rico. Y bueno, y fue un exitazo. Hermoso, hermoso. Absoluto. Y hecho en ese marco, ¿no? En un marco de algo provocador, algo nuevo, y algo que tenía una coherencia dentro de la historia que se contaba. Gracias por contarme esto. Te cuento, o sea, se nos está terminando el programa, pero yo necesito preguntarte, ya estamos terminando casi más, o sea, tenemos que hacer la juega nada más. Si estamos terminando, les recuerdo, mi hijo, mi mamá, mi cocina, último miércoles, donde no van a ver a esta Ileana, sino a la actriz, a la... En el teatro de la comedia, mi hijo, mi mamá y mi cocina con Ileana Calabro. Te puedo preguntar, ¿qué te gustaría? Viste que a veces te dicen, o siempre te dicen, ¿qué te gustaría ser cuando seas grande? ¿A vos qué te gustaría ser cuando seas chica? No sé, yo tengo... La verdad que siempre uno tiene proyectos, ¿no? Incluso yo tengo un ejercicio que hago y que disfruto mucho agregando cosas, porque uno tiene que escribir en uno de estos de autoestima, ponía frutas, ¿no? Y dice, ¿qué fruta te gustaría ser? Y entonces, ¿qué fruta sos y cuál te gustaría ser? Y yo llegué a la fruta, porque yo dije que quería ser una actriz popular, que se manejara en distintas disciplinas, querida por el público, carismática, te juro que te lo leo, y todo eso, carismática... Te dirías que haber puesto también ganar la Sapo Matías, porque ahora te vas a jugar a la... Tenés la jugada ahora, así que... Yo eso soy muy mal. Vamos a ver entonces, señor director, vamos a ser... No soy buena para los juegos. No importa, por eso entonces vas a tener que responderme lo que te pregunten, porque si perdés, estás comprometida. Opa. La jugada, señor director, ya venimos. Momento de la jugada. Antes de preguntarte a vos, te digo, ¿estás pensando en comprar o construir tu casa? ¿Sabés qué llegó? Llegó tu casa hoy. Un innovador sistema de construcción residencial que te permite estrenar tu casa nueva en solo 45 días. Con tu casa... Sí, nada más. Con tu casa hoy es posible. ¿Por qué? Porque tienen nuevas tecnologías y exclusivos materiales desarrollados especialmente para la construcción en seco de calidad superior. Confiables desde hace 35 años. Ahora podés tener la vivienda del futuro. Llama gratis al 0800-333-8822. O entra a www.tucasahoy.com. Y, si tenés la casa, obviamente, ¿qué no te puede faltar, Calabro? Es un tema de seguridad. A vos te digo, hablamos de proteger a tus hijos, tus nietos y sus amigos antes, no después. Evitar accidentes es fácil. Con redes de protección, la casa segura. Amplia variedad de modelos para la protección de niños, mascotas y plagas. O sea, para que no entren. Protege tu balcón, ventanas, escaleras, cercos de piscina y mucho más con la casa segura. Sinónimo de seguridad. Asesores a tu domicilio, Calabro, sin cargo. www.lacasasegura.com Sentite protegido antes y no después. A ver, tirá vos, pero vos debes estar todo el día... No, no soy de madera, eh. La pregunta, la jugada es... ¿Por cuál pregunta? La jugada, te voy a hacer la pregunta. Si vos ganás, no me respondes. Yo gano, te voy a responder. ¿Con quién no te gustaría o no volverías a trabajar? No me digas. Primero las damas. No, no, no. Bueno, voy yo. Dueño de casa. Diez. Ah, sos bastante malo. Te enseñaría a jugar, pero sí que te respeto tanto, Calabro. Estás tan linda que... Bueno, sesenta. Listo, ¿para qué faltan tres? Ah, yo pensé que ya había ganado. Sesenta voy, sesenta y diez, setenta. Bien, director. Para dejarme... Veinte. Oh, bueno, va a ochenta. Me encanta porque tira de emboquillada, ¿viste? En vez de tirar tipo tejo. Quiero que me la coma. Quiero que se la coma el sapo. Bueno, sapito lindo. Quiero que se la coma el sapo. Ay, chiquilín. Declaré un sesenta. Tiene que tener más de sesenta, si no... Y por ahí se la come el monstruo. Cada vez más adelante va. Y bueno, ¿qué es eso? Porque vos sos más largo. A ver. Juan, chufre. ¡Oh! Ya tengo que contestar. ¿Con quién no trabajaría? O con quién no volverías a trabajar, tenés... Y no, yo te soy sincera. Yo con todo lo que trabajé, volvería a trabajar. Sí. Sí, no hay alguien con quien no volvería. ¿No volvería? No. Bueno, está muy bien. Tal vez no tenés. Dame la mano. Entonces, en el verano te va a ir muy bien. Con la mansión imposible en Carlos Paz. Teatro Holiday, ¿verdad? Teatro Holiday. Emilio Dizzi. Mariano Yudica. Freddy Villarreal. Pepe Alfonso. Pepe... Peter Alfonso. Peter Alfonso. Lo que queremos tener acá. ¿Para quién más? Virginia Gallardo, ¿puede ser? Virginia Gallardo. La sueca. La sueca. Unas chiburinas divinas. Producción de Sequiel Corvo. Así que el verano imperdible en Carlos Paz. Cuidame, Carlos Paz, y cuidame todo eso, por favor. Pero... Están listos ahí, que ahora te los voy a... Los vamos a ir a buscar en un ratito, para que no te quedes con la mano y nada de cosas. Quiero agradecer a Suéter Canetti. 25 años de experiencia en tejidos de punto para hombre. Venta mayorista, directo de fábrica. Ideal para comercios, multimarca, calidad indiscutida. www.canetti.com.ar Agradecemos también a Radio Taxi Porteño. ¿Te trajeron bien? Muy bien. Ahora te llevan hasta tu casa, ¿eh? Es la empresa que elegimos para viajar seguros y con choferes identificados. Quiero agradecerles, pero que voy a buscar porque están los anteojos. Los voy a extraer ya que están. Acá están los suéteres, Canetti. Y María Franco, esto va de regalo de parte mía para el Rossi. Porque ahora mientras estés mirando el primer acto desde la cama, acá hay cosas muy ricas. Así que estas son para Rossi, Nico o Estefano. ¿Y por qué para mí no? No, si estás impecable, vos no lo vas a comer así. No te queden puñeca. No me tenés feo. Los anteojos son los que te van a quedar divinos para agarrar los pasos y los suéteres, Canetti, te los tengo yo. Gracias, Calabro, por haber venido. Ah, vos sos como la chiqui. A ver qué decir toda semana. ¿Viste? Ahora me se te olvidó porque este contacto es tan cerca. No, como les digo, disfruten esta vida. Si pueden, abracen a la persona que tienen al lado porque nunca se sabe cuándo se termina este hermoso cuentito. Y si es posible, sonríen, diviértanse porque todo eso vuelve. Y si no, miren la vida como la está premiando ahora Calabro que siempre ha dado tantas, tantas gratificaciones. Que Dios los bendiga. Un beso enorme a Coca, Juan Carlos y a Marina también, que la vi muy enamorada en la fiesta de caras. Nos vemos en siete días con este hermoso programa de primer acto. Que Dios los bendiga. Chau. Hasta la semana que viene. No se vayan de mal.